Alcaldes del área metropolitana como Palca, Mecapaca, Pucarane, Viacha, Laja y Achocalla rechazan la propuesta de creación de la empresa metropolitana por el agua UMA que se sustenta en la refundación de Zamapa, formulada por los municipios de La Paz y El Alto excluyendo arbitrariamente a los demás municipios involucrados del eje metropolitano En este momento queremos manifestar nosotros claramente sobre la intervención de EPSAS o es decir la empresa de servicio de agua potable EPSAS intervenida en este momento nosotros como alcaldes, los seis municipios, compartiendo La Paz y El Alto Mas habíamos sostenido varias reuniones en la anterior gestión ustedes saben la intervención solamente es limitada y nosotros habíamos propuesto que se trabaje de manera conjunta los ocho municipios ustedes han visto en los medios de comunicación que La Paz y El Alto solamente los dos han presentado una propuesta ante la autoridad de EPSAS para que ellos ya operen el sistema de agua potable intervenido en este momento EPSAS por eso nosotros hemos visto claramente que no es posible trabajar en ese sentido solamente a título personal este servicio tiene que ser de manera mancomunera, de manera conjunta trabajar de manera conjunta, ¿por qué? porque los municipios de Pucarani, mi municipio y también Laja, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca estamos nosotros ya intervenidos con el sistema de agua potable aparte de eso las fuentes se encuentran la mayoría en el municipio de Pucarani y otros en Palca y aparte de eso Mecapaca sufre el daño que está contaminando de la ciudad de La Paz y así mismo también la ciudad de El Alto contamina lo que es el río Bahía de Coana y Cuenca Catari y eso desemboca el lago Titicaca entonces por tema de esos aspectos técnicos sí o sí tenemos que trabajar nosotros de manera conjunta incluso a Pucarani no se lo había considerado dentro de la región metropolitana pero las fuentes nacen del municipio de Pucarani entonces por eso nosotros planteamos claramente y hay un pronunciamiento claro quiero que lo sepan los seis alcaldes nos hemos pronunciado de trabajar de manera conjunta ahí están las firmas como ustedes observarán de los seis alcaldes cosa que nosotros rechazamos rotundamente el planteamiento de lo que está manejando La Paz y El Alto este tema debe ser trabajado de manera conjunta para conformar la nueva empresa metropolitana de servicio de agua potable alcantarillada los ocho municipios de no ser así yo creo que va a ser muy difícil de proyectar otros proyectos más grandes que en este momento se conoce todavía el programa del hermano presidente Evo que es el proyecto multipropósito que involucra o las fuentes nacen del municipio de Pucarani y batallas entonces cosa que nosotros estamos dispuestos a trabajar de manera conjunta con nuestros hermanos pero también que haya respeto a una jurisdicción lo que es el municipio de Pucarani entonces en ese sentido nosotros estamos manifestando claramente de no ser así nosotros ya vamos a tomar nuestras propias acciones los seis municipios un trabajo técnico posterior un trabajo jurídico para que nazca la nueva empresa metropolitana de servicio de agua potable alcantarillada como municipio de Mecapaca además de bueno nosotros estamos participando 100% de este equipo que está conformado por las alcaldías Pucarani, Laja, Palca, Mecapaca, Achocayo por lo tanto al trabajo que se está realizando o que se va a realizar vamos a estar unidos y vamos a estar apoyando al 100% y además también yo puedo decir en el tema de lo que es los desechos que se van al lado de abajo entonces en ese término igual hay que trabajar de una manera de una manera conjunta y por eso también a partir de la fecha agarramos y ya hemos estado trabajando en todo esto y vamos a seguir hasta que concluyamos